Hola gente de YouTube, estamos aquí en celda, como ya estarán viendo aquí, estamos en celda y tengo micrófono, tengo un micrófono, un micrófono, un micrófono, tengo un micrófono, miren, aquí está el alambrito, el alambre, miren, con el que viene amarrado a los micrófonos, miren, aquí todo esto, ahí medio enrollado, está todavía medio enrolladete, ok, amarelo, o bombas, ay, ya me quité un corazón, por estar de dos, 5 rupias, aquí tenemos que usar la bomba, no sé si esto será como una especie de guía, pero es más guía aquí, que a veces ya. ¿Sabes qué? Esto va a ser una guía. Oh. Vamos a lenguas. Madre, es esa palabra, lenguas. Miren, miren, que pierdo el caño, 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 el caño. Miren, 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 miren ¿Cómo se puede? ¿Tení que va a ver el móvil? ¿Tení que va a ir a ver? ¿Tení que va a ver el móvil? Estoy solo, estoy solo, eso sí Y ya pues he estado preparando un poquito He estado más o menos Practicando, he hecho así un modo A ver si se podría decir Ay, 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 ay Continúe, stop, 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 stop Stop, stop, stop Si se le pone el billete Este es el de las piedras de la suerte. Este es el de las piedras de la suerte. Este es el de las piedras de la suerte. Este es el de las piedras de la suerte. Este es el de las piedras de la suerte. Este es el de las piedras de la suerte. Este es el de las piedras de la suerte. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los cucos. Vamos a hacer los cucos. Vamos a hacer los cucos. Este es el de las piedras de la suerte. Vamos a hacer los cucos. 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 de verdad que a uno le falta el cuco de verdad otro cuco de a ver si quiero sacar aca 4 cuco 4 cuco 4 cuco 5 cuco 20 80 rupios 5 cuco 5 cuco tan cerca parece nooo no eso no cuenta vamos a hacer que pasa el tiempo aquí rapidito 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 eso no cuenta 5 cuco 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 6 cuco 6 cuco 5 cuco 6 cuco 5 cuco 5 cuco a ver con los cucos de vueltos lo dorado a ver con los cucos de vueltos van 4, 4, corre, 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 5, 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 6, ya se acabó el tiempo 90 rupias, y nos faltan 5 ¡Listo! No estoy sin cuenta. ¡Uy, pues a ver mejor! ¡Wow! ¡Pero los pollos están en otros lados, loca! Dos... Ya hay uno por aquí, este. Este es Sofit. Ahí hay otro. Este es el 3. Y 4. Y ya más o menos están listando. Aquí tengo que poder abrir otro aquí. Al llegar. Ajá, ya sé por dónde voy a ir. Este video es... ¿Qué llama? Se va a llamar... Los cocos del demonio. Algo... Voy a poner algo así. Rápido, rápidín, rápidín. Rápido, rápidín, rápidín. Tres cocos. Tres cocos. Tres cocos. Tres cocos. Cuatro. Y aquí está el quinto. Tres cocos. Tres cocos. ¡Cos no se pasa! ¡Corre, co-co-co-co-co-re! ¡Corre, co-co-co-co-re! ¡Corre, co-co-corre! ¡Y hago cuatro! ¡Cuatro! ¡Corre, que así se puede! ¡Corre, que así se puede! ¡Corre, que así se puede! ¡Corre, que ya no se puede porque ya... ¡Oh, hay tiempo! ¡Corre, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Dos. Corre, 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 corre. Link mueve tanto la pierna y no corre nada. Si no, va a tocar hacer esto por ahí, cámara. Y va a curar el otro. Cuatro. Cerró el tiempo. Bueno, la última, la última. No, juega bien, Coco, ven. Bien, Coco, ven. Bien. Ay, eso no lo puede. ¿Sí? Qué cosa, no voy a dar, no lo puedo. En tres, 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 en tres. Voy a dar. Voy a dar. ¿Qué pasa? Dígame que llego Había caído adentro Ya acabó el tiempo de video Bueno gente espero que les haya gustado el video Si les gustó denle me gusta Voy a hacer esto fuera de cámara y para el episodio siguiente Tendremos el boomerang O no sé si el compro de en el episodio siguiente No sé Bueno Nos vemos